Dispositivo armado Dispositivo armado Dispositivo armado Dale a la cabeza Movimiento sexy Ya esta No se ni lo que diga Adiós Se ha puesto recto Y dale Eso se hace en la ultima ronde Faltan 5 segundos Madre mia A la lec le han metido un calambrazo En el ojete A Sergio eh A la lec le han metido un calambrazo En el ojete Porque es doctor Mira mira A ver Estas mirando detras de mi Hustia Queo El menos mal que no te he dado que me he equivocado El menos mal que no te he dado que me he equivocado de boto Casi la puñaló. Casi somos uno menos. Me he equivocado y casi la puñaló. Nosotros solo podemos. Sergio, Sergio, hazlo. No, no, no. ¿Qué? Al Alex, sé querer. Al Alex. Que yo vargo mucho. Si, tú no vales nada. Pero ya. ¿Qué? Vale, tengo a un mariquita por ahí. Minikiller no estáis afirando. Y tengo a Twitch por aquí. Nada, nada. Que pase si la prueba. Eh, nada, que no muere. Él le metí junto a la cabeza. Pero bueno, no pasa nada. ¿Quién llegó? ¿Se salía afuera? ¡Ay, Dios mío! Joder. Joder. El Franco, el Franco. ¡Ay, hay una identidad! ¡Coño! ¡Un tras, un tras, un tras! ¡Tres, tres! ¡Madre mía! ¡Es imposible! ¡Se han reventado! ¡Se han reventado! ¡Se han reventado un chico! Bueno. Vale. Pues ahora nos ponemos la ley de... La leyenda del... La leyenda del... ¿Así? La leyenda del escudo. Déjame el bandit... El blitz porque te crujo el cráneo un poco. Vale. Pues nada. Vamos para ello. Vamos para ello. Pues nada. Esto es asegurar la zona. Por lo tanto, vamos a hay que darle. Que haga que se ponga Thatcher. Eeeh... Ese soy yo. Que haga que se ponga Termista, por favor. Pues nada. Nada de escudo. Tomad por culo. Me cago en la puta. Alá. O quito el fios. No, pero puta, Blitz. No, mierda, no me lo hicieron. Mejor... ¿Qué, Blitz? Pues Blitz es la cegadora. Es tu el cegador, hombre. El que se ha cagado que vaya detrás mí, hacerme caso. Tengo una turnista. Termista ahora mismo es el supremo, ¿vale? Si ahora me lo iba a cambiar, tío. No, tú no te lo cambias. Pero si decís que vamos con el escudo y luego no... Es que yo no lo he escuchado. Yo estaba escuchando lo del directo. Pues yo lo hemos hecho cuatro veces. Esta vez es como uno de parte de ilusinación. Bueno, están aquí donde... Ah, no, están debajo, están debajo donde nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, tienen a Valkyria. Pues no, no están aquí abajo, pero ¿dónde cojones están? Arriba. Tienen a Flush también. Frosty. No me jodas. Madre. Tiene a Valkyria. Tiene la Valkyria poniéndola. 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 Tengo un seguro de esto. Tarde. Eh, Jeremy. Tiene Valkyria. Hacerme caso. No, da igual Valkyria. No, la Valkyria... Eh, pero ¿por qué? Tengo el escudo y el Fuse, ¿por qué? Nada. Eh, compañero. La próxima vez te meto un tiro en toda la cabeza, eh. ¿Qué me vas a meterte un tiro? A que te mato. A ver, a ver, a ver. Venga, disparame, venga. Disparame, venga. Disparame, venga. Vamos, disparame, disparame. Disparame, mongolo, que pasa. Pues ya, taca ya, tío. Tengo Fuse, eh. Tengo Fuse y una pistola. Una de mano. Ahí, pero no. Ahí, coño. Me cago en tu puta madre. Como me... Mira, me llega Dai y... Vamos, el tiro que le doy yo en la cabeza... Flipa. Bien. Vaya tela. Recargando. ¿Quién va a ser? El compañero, picha. He visto un montón de láseres por ahí. Tened cuidado. Quiero que hay gente, eh. No lo habré visto. A no ser que seáis vosotros con láser, eh... Yo sí. Nada, ya lo mato yo. Salón. Vermi. No, tarda mucho en matarlo, tío. Me ha dado miedo. Era Cruz. Oh, tío. Pero no me encuentro para que no me lo mato. Vamos a tirar una granada de estas. Vamos, vamos. Rápala. 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 Hola, ya está. Rápala, la he encontrado. Cuidado que está, Spruce. Cuidado que está, Spruce, que está aquí, loco. Tú, cargamos a Spruce, que está aquí. Voy a matar a Spruce. ¿Qué quieres que haga? No, te quedaba. Y este con el escudo. Estoy con el escudo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Escudo, estoy aquí en Zebeda. No estoy aquí en Zebeda. No me vas a matar. 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 Dime, yo delanteo. No, a mí me da igual. No, a mí me da igual. No sé si. Cúbrelo, Sergio. No, pero no lo matéis. Dale, Ryan, que te doy en el culo. T4. Ir los dos, ir los dos. Ay, la madre que te parió. ¡Eh, eh, eh! Te he traído a Sergio. Lo veo. Ay, que me comió un cepo. Dale, dale, dale. Tío. Oh, joder. Eres muy lento, amigo mío. Tienes que ser más rápido. Y apuntar mejor en la cabeza. Dale, anda, si voy con un puto escuro que ni se mueve. A ver... El escudo es para proteger, no para atacar. Vale, vamos a coger a Bandit. Una cosa... Eh, me tengo que quitar el silenciador, es verdad. Me voy a quitar el silenciador porque esto va como el puto culo. Eh, me voy a poner la mira óptica avanzada. Y esto se me queda así. Me queda a mí. A ver, no hay... Vamos a ponernos eso. No soy mongolo. Lo que me tarda es encargar la partida. Eso... Mira, en todos los juegos tengo una tablista y no sé en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. Tienes un bloco morado, ¿eh? Por el maldicho. Es que tengo un ojo morado. No te pego una mano. Hay que rodecar el concedor. No te pego una mano. No te pego una mano. No te pego una mano. ¿Qué hace? Está un ojo. Segio, calla. No me va a dar una. Chau, no me va a dar una. Está murido el Peres. Me está en contrao. Chau, no me va a dar una. Pilla, pilla. Bien. Bueno, a ver. Podéis, por favor, reforzar esta... ¿A que está yo? Ay, ay, estoy reforzando. Póngolo. Gracias. Pongas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. 5 segundos para la inserción Vamos a enchufar aquí Otra vez aquí Madre mía ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? Y me toques Y me toques, ¿eh? Eh, nada Que ese tío no muere Pues ya te han tocado A ver, una cosa Si disparo yo dos tiros en la cabeza debería haber muerto Porque telita No, porque yo una vez pegué tres Ahí está en la ventana, ¿eh? Está por la ventana De la cocina No, pero es que Tengo a que no te metas Si pasas por el lado te va a matar igual Otra pieza, no, otra pieza ¿Qué es el culo cerrado? Madre mía ¿Qué es el culo? Te lo he dicho Que está en la ventana Brian, puedes ir por abajo Ahí tienes una trampilla ¿Quién ha sido el inteligente que ha de este? ¿Quién ha reforzado esa trampilla? Yo no ¿Es gilipollas o es tonto? Brian, has sido tú, ¿verdad? Brian No se lo escucha, tiene el micro silenciado Ah, que espera, que estoy hablando con el micro silenciado ¿Has sido tú, ¿verdad, Brian? ¿El qué? La trampilla La reposar una pared Ah, sí, pero es que era porque pensaba que podía poner esta chanca Y no se podía Se van a matar Te han dicho gilipollas, ¿eh? Mira Mira, la novia de este mundo es la loco No sé, yo he escuchado ¡Gilipollas! Está sin enflojo ¿Tú? No, yo no Madre mía, ha sido el guirin Seguro Primero Ale, primero buscar testigos, ¿vale? Brian, es que yo te he dicho gilipollas, ¿eh? Ha sido el guirin, mira, si es que tiene cara de tonto Si le gusta más que un B Tengo a Twitch Vosotros tenéis que decirlo de Andan y así les pongo un poco fino Sí, 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 calla, no, no Ah, mira, pues está aquí No hace falta ¡Bien hecho! Contén el autoquímico y el autoquilizado ¡Habrón! 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 Matar a ese Giri, por favor. Tengo un tiro en la cabeza. Si no lo juega, pues... Alá, toma por culo. Lo mato yo porque soy el que podía... Alalala. Alex, ¿sabes qué? Si no juega... Para que si no lo podamos pulsar, lo matamos y ya está. ¿Dónde puedo meter F.I.U.R.S. yo ahora? Eh, pues mira, sígame, sígame. Pero usted primero. Por aquí, entre por ahí. Aquí, entre por ahí. ¿Por aquí? Vale. Segundo. Madre mía, me dispara. Segundo, no, tercero. Vale, ya estamos. Ven por aquí, tiene que... Por aquí, por aquí. Oh, dios mío. Y otra aquí, Brian. Mientras voy ahí. A ver... Yo de mientras me cargo esto, compañero. Pueden hacer esas zampillas. Ay, madre mía. Si te he visto. Alá. Vivo aquí a casa. Madre mía. O nada, otro. Cuidado, es que hay uno por ahí. Pero no lo veo. Vale, hay una mierdecilla de... ¿Tienes otra carga de esas? Sí. No, digo al Brian. Yo tengo esto. De explotar. Que hace pull. Vale, pues nada. Tú quédate por ahí. Quédate por ahí. No, 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 no. No, no, no. Grande electrochoque armado. Gracias. Hay uno dentro. Oh. Está Echo dentro. Ahí está la bomba. El otro no sé. El mundo no sé dónde está. Vale, ya estoy en verdad. Que la has vuelta. Arriba. Oye, dale. El equipo enemigo eliminado por los atacantes. Salgas ahí. Que no puedo pasar, coño. Ahí, ahí, ahí. En la cabeza. Olé. Ese tiro en la cabeza. Ha flipado. Hala, ese Camus. Está tocando un sobre, ¿verdad? Hasta Camus otra vez. No, me lo he comprado. Ah, vale. Pues... No es muy guapo, que digamos. Para comprarlo, eh. A ver, tiene su punto. Pero no... Para comprarlo, como que no. No lo hagas eso, coño. Que parece que está mal. Está mal. Yo no es gilipolle. No os hago acento. Es que quiere hacer, eh. Mongolo. Rayan. Ah, que santo. Cuidado que no te mate ahora, Alguiri. Asqueroso. A ver, no pasa nada. Que el toque a los atreos. Ay. Uy, Alguiri. Eh, si me dispara, a expulsarlo rápido. Si me dispara, lo matamos. Estoy tranquilo. Y luego lo expulsamos, por desgraciado. Somos cuatro negras. Negras contra un... Eh. ¿Qué dices, ti? Allá. Somos cuatro contra uno. Hola. Son cuatro contra uno. Lo que le contamos es... Madre mía. Hay una caveira asquerosa. Hay una caveira. Ay, Dios mío. Eso también. No la canto, ah. Caveira... Caveira o la inmortal, la llama. Ayer jugando le metí un seco, otro tiro en la cabeza y no murió. Porque hay una pancilla fuera de su dron, tío. Déjalo. Eh. Mira aquí. Mi dron no se ve. Mi dron no se ve. Mi dron no se ve. Y me corra a punto. Vale, pues vamos para allá. Primero de esas grandes... Desalace de esa maldita mierda de... Cámara. Lo que voy a hacer es una cosa. Es normal, ¿no? Lo siguiente. Voy a pasar por aquí, volvando. A... A ver. Sí. Alex. Bien. Muerto. Oh, Jeremy. Jeremy. Sí, sí, lo sé. Hay uno ahí, eh. No me jodan. No, nada, pues... La Valkiria sabe dónde estoy. No sé cómo, pero sabe dónde estoy. Y el Giri es tonto. ¿Qué le pasa? Nada. Adiós. Ya, os ha detectado. Brian, tienes que hablar, hombre. Si es que me da un asco. Está asqueroso. Sí, es que es normal de francotirador. Pero tírate humo, chiquillo, que no te ven. Es un normal, el pobre. Es tonto, el pobre. Pero tira... No, no lo podemos pulsar. No, se puede pulsar. No, no te vas a ver, no. No, no. Ah, como si fuera a entrar. Madre mía, ahora tengo que... Uy, sí. Una pica de oro, humo, qué susto. Ahora tiene que retransmitir. Un asco de oro, humo, qué susto. Ah, ahora ha tirado humo, espérate, a ver. A buenas horas. Pero no, con el rifle, imbécil. A lo mejor lo matas, eh. A lo mejor lo matas, eh. Ya tenemos После 4. Uy, Los aliados han sido eliminados. ¿Qué ha pasado? Es seguir y expulsarlo, por dios. Lo ponemos. Ya se ha acabado la partida, mongolo. Está mal, expulsarlo. Espulsarlo, tú expulsarlo. Espulsarlo. Ahora vengo. Espulsarlo. Realmente es una dificultad. Nada como expulsarlo, tío. Esto es tonto. Y no tienes remedio. Vale, vale. Espera, venga. Espulsarlo, tíos. Vamos, expulsarlo. En la siguiente ronda, por favor. Bueno, la siguiente ronda, la siguiente partida. Mejor dicho. Por favor. Hagamos lo que viene siendo. Lo que viene siendo. A ver si... Bueno, pues nada. No sé si sale... Yo que sé, no habrán ido. Se habrán ido... Algún dos. No sé, son cosas así raras. Oh, qué mapa. Qué mapa. Casual, multijugador. Oregón. No es un mapa que me gusta mucho. Ale. Ale. Es un mapa que está bien. No sé si me ha venido el tío, pero eso es. No sé si me ha venido el tío, pero eso es. Ya de mi caso río. Ya de mi caso río. Ostias. Eh, vamos con reclutas. Ahí, ahí, ahí. En plan... Recluta, joder. Ah, pero que toca defender. No, no. Si toca defender, no. No. Pero si atacar es lo mejor para Fuse en este mapa. Es verdad. Pues no, no. Si, si. Venga, va reclutas. Todo, todo el mundo. A cambio de opinión. Ese, ese hombre va a flipar. El calvo se le ha caído el pelo porque no se ha visto a los cuatro. Con recluta. Porque ha visto al Sergio. Puta vida, con puta. Cabrón. Cielo. 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 Y luego vino el Alexis. El cayó en los pelos de los huevos. Lo suyo. Y luego vio a Brian y se quedó ciego. Por eso tiene que azar el tesón. Y luego vio a Jano y se quedó ciego. Y luego tenía sus dientes. pero tarda más que tú yo no porque siempre el último es este juego que no sé qué le pasa fácil a mí me hubieran expulsado si tuviese pero qué es esto vaya mierda de sitio pero si tenéis el 4 tiradlo ahí muy bien eres kilipollas lo matamos ya tenemos motivo ya tenemos motivo para expulsarlo pero no me ve grabando grabando una bomba pero porque lo matáis sobre si todo el álex no lo mates con se expulsa y hasta y así sin querer supongo venga tres reclutados contra el mundo va 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 os van eh os van todos os van un reclutado y un twitch Sergio Sergio asúmate por la ventana y dispara por esta no por la otra yo que se ve a ver por dónde estás por ahí por ahí mira asúmate más para la madre mía va súper lagado el chaval bueno sigo mirando cámaras ah no que me la han roto y le apagan no digas no digas vale tenemos a un blackbeard tener cuidado como que es muy bien yo soy el hombre cámara Brian no Brian no tía están debajo eh debajo debajo claro si estáis todos arriba mirad a la izquierda cegadora mierda no saltes por ahí Alex te vas a matar no 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 pero vaya mierda zona me ha matado el Sergio no 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 pasa nada no pasa nada y yo no sabe que me había matado el Sergio huevos es sergio no vamos a desterrador pero podemos ir a Undydeo pero por qué te puedes ir de allí no es el Golo pero por Sergio no no casi es sin querer hombre andes esta disparando a un pobre diablo es que el pas要 por ahí estamos perdiendo eso es cuando ganamos pero estamos pero porque el recluta mola pero con esa mierda que yo tenía no a que te destrozo así de claro por favor que tenés el sitio bueno para el fios el de las habitaciones no están arriba, ahí abajo que diga están en las habitaciones y dos a la izquierda ¿por qué no a la derecha? ah vale pensaba que ya dice yo ¿dónde están? ¿cómo se supe ahí? hola hola hay que hacer algo creo que falta caveira creo que falta caveira no me falta la caveira no pero le he seleccionado ahora después me pongo yo caveira vais a cagar pero esa zona ¿cuál la son? ven para acá yo no vas con la acción yo me pago la acción yo sé dónde está alex, si te vas solo muere, está dicho ay, seguirme a mi hombre y vamos todos juntos hay otra cámara por aquí cerca no sé dónde está pero la vuelo yo mato a bombas, vale, ya está sí, ¿no? con campaña vamos cállate caveira jajajaja 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 jajaja jermi jermi si voy a hacer un manto por la calle ¿le puedo pegar? ¿le puedo tirar al suelo? no lo sé ¿el qué? no lo sé ¿le puedo tirar al suelo? no lo sé viene y quiere te van a fusilar yo te defiendo 8 orevira pero no corre pero no corre pero no corre no corre pero a ver te venía para acá esto es jio vale uno m- no me ibas a defender me начинаo este un beso ahí en medio si chau chau ar migrants espetanos que me matan osulfate qu没 detrás que me ha matado detrás retruta para tos madre mía tío Cuidado por el otro lado, tío, también. Pero si es nivel cero. Toma, nivel cero. Madre mía, nos están fusilando. ¡No! ¡Reno! ¡Cuatro tiros en la cabeza! ¿Es Bandit o Jagger? Uno de esos dos no muere, tío. Voy a afeitar los disparos en la cabeza. Vamos a ponerlo en semiautomática, por favor. ¡Uy! ¡Bandit, tío! Pues nada, que no muere. ¡A que no, tío! ¿Qué haces, Alex, con menos 30 puntos? ¿Eh? ¿Qué haces con menos 30 puntos? ¿Eh? Por matar a nuestro compañero. Pero pues nada, compadre. Pues se me ha un golo y se me ha dado su vida y me pensarías para morir, ¿sabes? ¡Cáete! ¡Cáete! Oye, sin juntar, eh, por favor. ¡Vale! 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 ¡Oh, mira! ¿Pero por qué no vienen a por mí, hijos de puta? Creo que vienen a alguien, eh. ¡Un patikunis! ¡Un patikunis! ¡Hombre! 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 ¡Para! Estos tienen los astros a 50 años. ¡Sí o sí te van a matar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ya van dos cámaras, porque yo también me cargado una! ¡No tenemos cámaras! ¡Ahí me tiró una cámara! ¡Ahí me tiró una cámara! ¡Eh! ¿Cómo me tiró una cámara si no tengo dron? ¡Ahí me tiró una cámara si no tengo dron! ¡No veo una puta mierda! ¡Perdido! ¡Perdido! Pues lo he tirado por ahí y, bueno, me la ha contado. Y, Hermen, ¿por qué no te suicidas mejor? ¿Por qué no me voy a suicidar? ¡No, no, no, no! ¡Si, si no te asiste en vida contra dos a 100, tío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nada, que ese tío no muere! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí, ahora sí! ¡Ya te he pillado! ¡Y tú también! ¡Qué mariquita! ¡Vamos a remontar! ¡Vamos a remontar! ¡Eh! ¡A remontar, eh! ¡Con recluta! ¡Con que nos montamos! ¡Con recluta! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Vamos a ponernos las cosas! ¡Que alguien se ponga a mute! ¡Que alguien se ponga a mute! ¡Pero que no sean escopetas, eh! ¡Poneos armas que os sirvan! ¡Por favor! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Cassel! ¡Cassel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayyan! ¡Rayyan! ¡No sé, el que tú quieras! ¡Rayyan! ¡No, bongolo! ¡Que no eres nuestro general! ¡Joder! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Hay que remontar! ¡Cállelo! 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 ¡La última ronda! ¡La última ronda! ¡La hacemos a recluta! ¡La hacemos a recluta! ¡Pero ahora mismo hay que quedar dos más! ¡Oh! ¡A escudo! ¡Yo cae con escudo! ¡Y a escudo! ¡Si, si, si! ¡Ahí toca con escudo! ¡Escudo! ¡Y que me pongo el blitz! ¡Sergio! ¡Que no me desordenes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si! ¡Yo no sé cómo hacer las cosas! ¡Usted no! ¡Cállese! ¡Madre mía! ¡Han muerto aquí eh! ¡Con el! ¡Con el! ¡Con el! ¡Mira! 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 Da igual ¿Dónde pongo las trampas Kafka? ¡Jeremí! Por ahí me mola ¡TO que la aprendi a jugar! Nada que la próxima vez aiency no coge el Mute A ver el meute se pone en las puertas Las puertas grandes Pero al lado No a cinco kilómetros Gracias ¿Tienes un mute, Alex? Ven conmigo, por favor. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Voy, ¿dónde? Aquí, con estas ventanas. Pon una por ahí. Los dos. ¿Tienes dos? Dos. ¡No! Ah, Sergio ha batido. A tomar por culo negro. ¡Va a mí, asqueroso! Siempre recibes, tío. ¡Va a mí, asqueroso! Se va a dar disto el arma, loco. Están todos por donde no ibas por vosotros, eh. Yo me voy a poner un poco antes, tío. Joder, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vos no vas a volver a jugar. No, tío, a ver. Tenías tiempo de sobras, pero no, has decidido hacer lo último. Y te has matado. ¡Salté! Yo quiero aprender a jugar. Yo quiero aprender a jugar, no que mi gafé tengo que hacer. Esta gente tiene unos cascos de la NASA, tío. ¿Me ha escuchado o no sé cómo? Y estaba agachado. Mira, mira cómo me ha escuchado. Yo, yo es que alucino. ¿Cómo habéis formado? Brian, me compras un sasto a 50. El Alex. Alex, me hace la ronda. ¡Va! ¡Va! Sí, sí, mira, mira qué ronda. ¡Qué asco ya! ¡Uy, sí! ¡La presencia! ¡Pero un sigma, eh! ¡Va! 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 Vale. vale. ¡Va! ¡A ver! ¡Derrota completa! Madre mía. Vamos a jugar bien no ahora ¿Ahora? Sí, vamos a jugar bien. Te vamos a dejar las tonterías. Alex, ponte otra cosa que no se hago de por favor. jajaja que me lo has dicho tu con anchoa ya lo se, pero es que pensaba que sabías jugar con el bueno pues nada bueno pues nada y ahora me tienes mas de 20 personajes y siempre te pones a repudadeo ¿yo? ¿sabes una cosa? me aburro a ver si por el rumor en teoría es el mes que viene creo de que de que pais eran? de corea no se lo tengo que mirar madre mia los coreanos he visto videos del ejercito coreano y no para nada de dar patadas y cabezazos a los ladrillos que te calles hay una cabeza hay una cabeza de de pulch con pelo del calvo con pelo ¿sabes? los putos coreanos en vez de partirla asi normal con la cabeza la parten haciendo volteretas que guay encima de los ladrillos que no romperse la cabeza ¿no? no parten el ladrillo no me importa pero ¿sabes que? parten el ladrillo xd ojala ojala gane eso la habilidad especial del coreano será coger un ladrillo del bolsillo partirlo con la cabeza y que se vuelva loco jajaja y se vuelva como un tuberknaut si no ya ves no coges clase por nada hasta luego eso hasta luego pero que niveles es 109 a expulsarlo mmmm hasta luego asi estamos igualados eso si ahora vereis como se unen antes en el equipo enemigo ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Mira, se nos ha unido Piano de plata Piano de plata, madre mía Se nos ha unido Beethoven A ver Siete Eh, que la verdad es ser más que ese 107 109 Hay que tener la esperanza siempre Compuesta en los Compañeros Y sobre todo si no le carga Exacto Pues nada Si queréis expulsarlo porque tarda un cojón Vosotros mismos Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo Sí, vamos a dejarlo Es buena gente No es su culpa tener conexión de África No, es que tenga conexión de África Es que se acaba de unir y le tarda más No jodas En África tiene mejor conexión que yo Casi seguro Estoy Pero si no hay wifi ahí, anda Pues por eso Si alguien me acompaña, porfa Nada, solo uno Va, correr, correr Uno a uno Yo no Que le acompañe el E-Brayal Viene killer, eh Por solo Nada, ya no hace falta Me he cargado lo que viene siendo El bicho Has cargado al bicho Sí al bicho, tío Sí al bicho, tío Uy, Alex Pero puto Twitch Te odio, te odio mucho Yo también lo odio, tío No cae Cinco segundos Alambre extendido Más por culo No caigo No sé si funcionará, pero vamos a ello Aquí ¿Quién es Jagger? A ver, rápido Yo... B-B-E, colócalo Fuera de aquí Ala Ponlo aquí El ladrillo Si quieres, vamos Yo quiero aprender a jugar Vale, pero no lo pongas ahí Porque si no te lo rompo Es que aprende Sergio Aprender a jugar no es por su cuenta Te tienen que enseñar también Claro, tío Cuesta más aprender a jugar por tu cuenta, tío Si estás con amigo Te muestran cómo se enseñan cosas Toma apuñalación Que ahí hay uno No lo mato Repongo cargador Hay uno por esa zona de la escalera Lo de por siempre Yo tengo un gas puesto en la escalera Hola Hueles mucho Oh, Dios mío, me va a quitar Ale Ale, me la ha quitado Me iba a hacer un último cuatro No ha sido mi culpa Y dos eran apuñalándolos Bueno, no pasa nada Te la dejo porque he apuñalado a dos, eh Yo no te he quitado a nadie Yo no te he quitado a nadie Yo simplemente le he ayudado a morir No, a morir, no, a dormir Si Jeremy se ha cogido a Blackbird, ¿yo qué hago? Ah, bueno, pues tíralo Y no se lo había cogido Aquí Jeremy no me gusta Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Hace mucho que no me ponga... Ah, la automática Ay, mierda, que tenía escudo No me acordao No me acordao Bueno, no pasa nada Uy, tendríamos que ir a escudo, eh Que hemos ganado Que vamos ganando No, pero... Es que no me acordao yo... No me acordao, ya más que... Si ganamos, vamos a escudo Sí, claro En defendiendo, ¿no? En defendiendo No, pero podemos ponernos recluta ahí Y quedarnos con... Poner escudos por ahí en medio ¿Sabes qué te doy, sí? Por ahí en medio del mapa Que no tenga sentido Lo ponemos y ya está Vale Yo pesicaba a alguien Y si hacemos una caja Una caja en plan con los escudos Una caja para entrar uno dentro Bueno Que metan un 3-4 A ver si funciona Pero si es ese 4 Me lo como yo y no explota ¿Para qué nos van a poder, no? Que no se pueden estar... No se pueden tocar Aquí en el garaje no están En el servidor la posta Mirad arriba, por favor Porque eres el Sergio Eh, arriba hay gente, eh Están arriba Están arriba Tiene que ir a la derecha Yo a la izquierda He dicho a la derecha Y que están a la derecha No hace caso No, no es verdad Ah, podemos estar para la izquierda Gracias a la experiente por ahí Así me has dado más punto 10 segundos Que no me sirven para nada Porque ya tengo Una caja de casi Y alto A ver esto Toma Vayan a ser concedores de riesgo biológico Y asegúrenlo Porque hay uno muerto Jeremy Esa es una aura Es una aura creo Jeremy, una cosa Yo no puedo ser como Como el de la cerca Te mazo Que le disparas al pecho Y él no tiene escudo Y te mata Es uno de él Mejor que no eres tú No eres Yo sé Vas a poner pasos ¿Qué, Brian? Que va Venga, va Yo voy a pistolita No, tú no vas a pistolita Tú quédate detrás mía Con el rifle largo Y con el escudo Entramos Tú primero Madre mía Un herido Coño, es verdad Se me había olvidado Cuidado Tiro una granadita ¿Has visto? Se me había olvidado Que había quitado El modo Que tenía pistola De uno en uno Madre mía Por aquí hay otro Se me había olvidado Venga Me tomás por culo Todo el mundo Seguro en la zona Me cago en la zona Y protejan el biocontenedor Nada Me comió una trampa Una trampa No Me cago en el Matarlo ¿Dónde está? Aquí Lo tenía Al lado mío Le metió Tres tiros Con la de 50 Mira, mira, mira Le metió Tres tiros Con la de 50 Y no ha muerto Toma muerto Toma muerto Toma muerto Ya le metió Lo tenía Al lado mío Le he disparado Tres tiros Con la de 50 Y no ha muerto 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 Siempre hay un traidor Tío Es que no coge Recuta Bueno, no da igual Ah, mira Es que tiene oscuro Mandarle Mandarle un resto Mandarle un mensaje Ahí los views Mira, por fin Soy del ojo Tú ¿Qué personaje Tiene oscuro? Ninguno Ninguno Los escudos Se lo atacan Alex Alex Ahora defende Yo no soy imposible Imagínate tener un montaje Imagínate tener Que micro silenciado Si no estoy hablando Ah, pues nada Jeremy Imagínate Imagínate Jeremy Imagínate un recluta Con el escudo de montaje Imagínate un recluta Con el escudo de montaje Y que sea red Te pones al lado Del red Lo rodeamos Entre cuatro ¿Quién tiene su fusil? Vale, vale ¿Quién tiene su fusil? Yo Ven, ven Ven Yo Te pone aquí Y te pone mirando Para esa puerta Aquí, pero Claro que sí Con Londrina ¿A que sí? Si vienen por detrás, guapi Si vienen por detrás Yo 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 Quiero saber ¿Dónde Te meten En esto Tío Los personajes En la muralla Esta Voy a esperar En un sitio Mágico Oh Los enemigos Caminos Vaya Muy bien Por la cabecita Sin que no Te la vuelo ¿Eh? Vaya Por la cámara Vaya 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 ¿Por qué lo digo yo? No sé quién Pero la de chitamos Vaya Yo te cubro Alec Están haciendo un rappel ¡Es ahí, es ahí, por afuera! Sí, sí, ya lo sé, pero a ver Por aquí Por ahí Por esa ventana ¡Cuidado, cuidado en la entrada! ¡Cuidado, cuidado en la entrada! ¡Que Close! collaboration Nadie Escuí, muchos Escucho muchos rappels Pero nada de nada El tía electron Siempre quiere que me tutorials en la cabeza ¿Verdad? Mira, lo he visto, loco, pasa la… Bueno, uno muerto ¿Otro muerto? Uno menos Vámonos. Venga, va, luego, va, ya si quieres, asoma, hazme la capa, y la camisita, compañero. ¡Brayan! ¡Aquí está! ¡Qué está haciendo cositas! Bueno, que hagan cositas. ¡Claro, que luego te... ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! ¡A lo loco, a lo loco! ¡A lo loco, coco! ¿Dónde está ese? Había uno por aquí No se lo esperan si vamos a lo loco Hay un... hay un... como se llame No hay nada, vámonos, vámonos Sube, sube Me disparan, me disparan por aquí Queda uno chicos, vamos a por ellos Si Todo el mundo A poner Es un... es un terrorito Uy, lo tengo detrás Tío, vaya mierda por eso Cómo ves Ay tío, no te quejes Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, Fold Pues tías, pues tías son, ya está ¿Y por qué el... el B-ba- el Rayqueeor un palo? ¿ Paco? Palo 2016 Calilo transforma Quiero un paquete alfa Quiero un paquete alfa Vamos a reclutar todo el rato Eh, mira, yo tengo una partida Baja una nueva partida, por favor Mira, les hemos dejado Tan... Tan ser... Yermi le invitamos a la... A la Giri Que Giri Que pasa, déjalo Ha hecho un buen trabajo Yermi le invitamos a la Giri No, te quiere invitar al grupo No, para que... Mira, puntos del Pulse Elite Quiero verlo, tiene pelo Tiene pelo No me jodas, no te lo he dicho antes ¿Tiene pelo el Pulse? Si, tío, tiene ahí un... ¿Cómo se dice? Un mohicano, tío A los mohicanos, tío Eh, mola un cojón, chaval Pero si yo no veo nada que tenga cresta el Pulse Pero ves a... Uniformes y lo verás Ah, pero de uniformes Puto modo La gafas Y las gafas me las meto, también Eh, esa música, por favor La música La música Tira el móvil a la... Concha, tío Uh, que la quites Cuando la quites Me avisáis Ya Que la quiero subir a Youtube que me van a poner copyright por su culpa ¿Ya? ¿Ya? Que mala quites Que mala quites Sergio, que pasa salido en Youtube Epilema Uno, a ti te he silenciado No, a ti te he silenciado No, a ti te he silenciado Coño, no la podes quitarte Pero por que apagada Apagalo, apagalo Apagalo, apagalo Ya se ha apagado Pero y pa que la pones Si se ha puesto sola, tío Ahora vengo, tío Mejor voy a bajar Y lo pisa con el culo O con la pata O con el brazo Pues normal, que la ponga El móvil está loco El móvil está loco Y eso Y yo no tengo volumen en el móvil Pues por eso, tío Es que Como lo sube a Youtube el vídeo Que esto ya Bueno, que es la retransmisión Y no puedo ponerlo Porque el capullín Porque el capullín De la musiquita Te ha pegado Te ha pegado Vamos Vamos A por la nueva partida A por la nueva partida Bueno, a lo mejor No ha puesto ni su audio ¿Sabes? Sí, sí Seguramente No, no, creo que sí, eh No, no, creo que sí, eh No lo sé No lo sé, espérate Cuando vuelva me avisáis ¿Sergio? Sergio, Sergio, Sergio No, no, ahí No está, no, no, ahí No está Localiza el encontrador De riesgo biológico Vamos, vamos, vamos Venga, vámonos para allá 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 5 segundos Un poco abajo Te lo echamos Tenemos a Mirko Tenemos a Murka O el Aro Smoke Mou Mou No se si Ese hombre Ese hombre Ese hombre Y esos dos por no lo se En el pico 6 camira Si es camira Si es camira Bueno iría por ahí eh Espérate que te aviso si hay alguien Siempre hay que mirar por aquí Por aquí arriba No hay nadie Una mini Una mini Joder Venga va full tip Venga va full tip No tengo fe en ti eh Tengo fe en ti eh No puedes Ven Brian Ven Brian Vale Dale baja Dale baja Le he dado eh Ven ven Eh Polo aquí Polo aquí Este he marcado Este he marcado Este he marcado No se puede No se puede Eran dos Es irrompible Vale pues nada Vaya Hola Me he cargado a dos Si No me he cargado a tres Jejeje Jejeje Victoria para los atacantes Eran tres contra uno tío Ahí me he cargado a dos Ahí me he cargado a dos No se como Estaría herido Y me he cargado a este con la escope Claro que sigue No más que esto Es esto Los dos Pues nada el Sergio se ha ido Se fue el Sergio Se ha abandono Que enorme Es un grande eh Es un grande eh ¿A quién ha dejado preñado? ¿A quién ha dejado preñado? Jejeje ¿Qué dices tú? Sí Esta será la última partida que retransmito Que retransmito Y ya retransmitiremos otro día Hoy ha sido un día genial Hemos perdido Hemos ganado Hemos hecho de todo Y eso Y eso Lo hemos hecho de la empate Lo hemos hecho de la empate Porque no se puede Es el que me ha liado con la música Es muy obligante eh Un obligante en verdad La lía y se va Lo malo que se escucha era el eco Pero bueno me da igual Me da igual Me da igual Al Alex se le escucha mucho Al Brian igual Y a mi se escucha super flojo Micro de mierda Que grande Que grande Bueno se me escucha no Vale Me escucha lo mejor de que no Taca la vaca tío Taca la vaca tío Taca la vaca tío Ese mini ese mini Pared reforzada A la ventana No se nos cae Esa Bueno ya Da igual Y ventana Esa 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 Buigkeiten ¡Ay no, 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 no! No no, no, no Faltan 5 segundos El dron atacante ha localizado el birocontenedor Vamos a poner Drones le ponen copas que no le maten Eh, su sitio Eh, reforzar esto Estoy seco Madre mía, esto Madre mía Sensor de latido armado No, no, no Alejate de mí Uraya Están por fuera, en mi zona Vale, uno muerto Están por fuera, tú No sé si están por la zona de arriba Mirad cámaras, vosotros que estáis sin el objetivo Y a ver si me puedo cargar alguno más No veo a ninguno No veo a ninguno, qué bien Vale, vamos a ir por ahí Alonisco, ¿qué ves? Alonisco, ¿qué ves? Brian ¿Te das cuenta que te veo desde las cámaras, no? No, no Eh, aquí, aquí hay uno ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Dónde nosotros nos han disparado A ver, están cinco, esa zona Es Glass, ¿eh, creo? Sí No, es Blackbeard Ah, coño Está al fondo, ¿eh? Minikillernotra, son mes Pero estaba yo antes Han querido copiar Le daría la vuelta Pero es que me da Es imposible Esto no corre tanto Vamos para darle la vuelta Ah, vale Espera, hay impresión Que te me ha matado Vale, no tiene escudo, ¿eh? Me he quitado Ah, uno Uno, uno escudo Tiene el otro Joder, pero que mierda de... ¿Qué es eso, tío? Pégalo, bueno Pégame un tiro en la pierna Bueno, pues Ventana bloqueada Vale, gracias Vamos a curarte, ¿vale? Gracias Está Blackbeard por ahí Y está IQ Me han detectado Vale, hay un drone, ¿eh? Ya no está Me alegro Back Back No, es que están ahí Están en el garaje los dos Han cegado A mí también Ya habrá, ya habrá Nada, que no muere, tío Qué asco de chaval Está a tu derecha Ahí, ahí Claro Ahora, jódete Eh, ponte dentro mejor Ponte dentro mejor Está ahí Está ahí Está ahí ¿Qué dice? ¿El qué? ¿El qué? Nada, nada No 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 Me voy a dormir Te va a dormir Adiós Buenas noches Sí, que sueñes con los ruiditos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Sí Los de Ney Santo Cuando me lo puedo ¿Por qué me mandan su mensaje? ¿Por qué me mandan su mensaje? ¿Soy mandado? No, 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 no No, no, no Pues yo no lo puedo ver Pues yo no lo puedo ver Es la captura de los cinco reputas Ah, pues yo también lo tengo Venga Buenas noches, buenos días Buenas tardes ¿Pero sabes que ahí Ah, donde estamos Haciendo la transmisión Con bolos Ya Ya lo saben ¿Qué piensan? Ya lo saben Todo lo saben Madre mía que no soy muy padre Si es que el Sergio es muy Sergio Sí, es muy Sergio, tío Pues nada ¿No están los de arriba que están todos abajo? No, no, están en medio Ryan Te necesito a ti Vas a matar unos cuantos Si no es el momento A todos A todos A todos entonces Vamos Tira para adelante Tira para adelante Dejate al objetivo Vamos a detrás Pero de igual Vamos para allá No se pongan delante de mi cañón Por ahí No me dices de dónde voy Yo te sigo Tranquilo Ni killer Esto se hace así Tira para abajo Ya está Pues nada ¿Qué me está dando, macho? Pero Tío Serio Nada Hay otro mini killer Está a tu derecha Te levantas mejor Joder, macho Ahí, ahí, ahí Justo por ahí Coño, pues sí que se mueve rápido Ah, bueno Si era Frost De verdad Está muerta Pues nada, nada Yo no he dicho nada, eh Tú sigue con su trabajo No, no, no Gastes Pues nada Ahora gasta una carga de demolición Dentra para adentro Que no hay nadie Hay una trampilla justo En tu derecha Hace una carga de demolición Y no te tires para abajo Hasta que no mires la pared Mira las paredes Si hay una que no está reforzada Le metes un pepo Si están todas reforzadas Pues veste por otro lado Queda mini killer Y el bandido Ryan, ¿cómo ves esta situación? No sé, es muy complicado Porque el otro No sé qué está haciendo El otro está haciendo El tonto Vale, mini killer Ten cuidado A tu trasero Con lo que veo Con lo que veo Dime exactamente Donde se va En las próximas rondas Pues... ¡Barlo! ¡Asensión! ¡Asensión! Vale Vale Nada, que no se entera Nos faltaban tres Nos faltaban esto Niveles Que lo he mirado Pero lo he hecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este tío Pues ya la Ya está Ya está muerto Este ya la romperá con el martillo Y le romperá en el culo No, 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 no Asomate, mato El martillo Se acabó Se acabó Si No se entera Lo tiene detrás La apuñala La apuñala Yo voto Que lo... Le tiran plomo La apuñalan Va a venir aquí, se me va a chichear Se ha asustado Nueva ronda Vamos a intentarlo agalar A ver, a ver si no nos toca en un sentido chico Voy a poner la bandit Voy a poner la bandit Veis chiquillos, vamos a hacer... A ver, vamos a hacer... A ver, vamos a hacer... Con el calvo y el negro... No lo soy... Lo queo Yo siempre he dicho... Simplemente he dicho que el negro ya está lo rango Igual que el calvo es blanco... Y encima sin pelo es alqueroso Ya va... Catetone, tío... Yo flipo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, el catetone es del otro equipo... Es el mejor del momento... Una... Mira, esta pared ha quedado muy grande... Falta 5 segundos... Jijiji 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 Se me ha olvidado de... Atachar... Lo más importante... Perdón, a la tisana Puedo ponerse cuatro... Puedo ponerse cuatro... Comer con aquí... Vienen por... Las ventanillas esas, eh... Pero hay cuidado... Puto, un masqueroso, tío... Gordo, dile... Han dejado de intentar asegurar... Que el enemigo está asegurando... Sabe que estoy ahí, tío... Y nada... Vamos a perder... Esto... Este se hace bajo... Tío... 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 Y nada... Creo... Inmortalism... Manu... A la justa... Es que mismo... Sabéis que nos van a reventar, ¿no? Pues nada... Me ha dado un error... Te has desconectado de Xbox Live... Y un cojón... ¿Sabéis qué es esto? Y encima uno a defender... Pues claro, tío... Pues nada... Despídanse... Que detengo la retransmisión... Me despido... Yo también... ¡Me despido! ¡Me despido! ¡Hola! ¡Hola!